Ah, ahí sí. Perfecto. Y muy bien, ¿qué tal están? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de Kirby y la Tierra de la Unidad. Vamos a encontrar donde dejamos la última vez y vamos a ver todo lo nuevo que hay en la aldea de los Wildeys. Los 7 Wildeys que recataste se unieron para reconstruir la tienda de objetos de Wildeys. Comprar algo que te ayude la aventura. Interesante. Ok, interesante. Vale, vamos a hacer algo para empezar que es visitar a nuestro amigo cartero. Porque tengo aquí los códigos de la demo. Vale, así que vamos a ponerlos. Este es el código New Adventure. Clear Demo. Es el siguiente, el, el, el otro código. ¿Vale? Estos son los dos códigos que te dan por jugar la demo. Ya. Así que aprovechalos. Aprovechalos si no lo habían canqueado. Ahora, vamos a ver eso de la tienda de objetos. Primero. Que nunca compro. Para llevar. Perfecto. Que siempre me hace falta una de estas. Vale. Que es esto. Buenas. Bienvenido a la tienda de objetos de Wildeys. Aquí vendemos objetos que te proporcionarán distintos tipos de mejoras temporales. De hecho, puedes usar más objetos a la, eh, usar más de un objeto a la vez. Ya sea mezclando varios del mismo tipo o con propiedades distintas. Eso sí. Ten en cuenta que solo puedes llevar uno perro contigo. Que no se te olvide. Bueno. Te vas a llevar algo Kirby. ¿Qué es esto? Duplica la barra de vida. No se puede tener más del doble de vida. Esto era lo que habían comentado con el poder de la, de, de la espada Metalite. Vale. Aumenta el poder de ataque durante 200 segundos. Puedes usar hasta 5 de golpe. Wow. Aumenta la velocidad durante 200 segundos. Puedes usar hasta 5 de golpe. Lemao. Hmm. Interesante. Sí. Vamos a comprar este. No por usarlo. Oh. Uh. Ok. Eso no me gustó, pero. Ya que. Técnicamente tenemos 3 perros de vida con esta combinación. No es mala. No es mala. Ok. Es interesante. Ya lo tengo. Este no lo tengo. Este no lo tengo. Me gusta. Oh. Vale. Y vamos a tirar por esta. Que aún nos falta tirar por esta. Bien. Perfecto. Bien. portando. Ahí el taller del t Herrẻ. guesta. Yo ya lo tenía. Bien. Perfecto. Otro protester. Bien. 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 El último. perfecto vale a ver tuvo muy bien nos faltarían poquititos poquititos estos son los que más me interesa ver si puedo conseguir pero vamos muy bien con esto ya casi que la tenemos completa y me gusta me gusta y con esto no estamos mal ya tenemos los primeros 10 no está mal no está mal vale creo que sería todo lo que puedo revisar actualmente le echaría un ojo si es que no debería poder si sigues logrando hazañas como hasta ahora quizás las paredes se llenen de fotos conmemorativas ah mira contra meta si quieres decorar la chimenea con figuras basta con comprimos menos para abrir la conexión después sigues una figura que quieres colocar lo primero más y listo así ahí perfecto algo más que puedo hacer no hay nada más que podamos hacer así que vamos el próximo día antes del jefe vamos antes de los jefes vamos a ir haciendo lo que son los los coliseos ahora vamos a hacer niveles primero y luego vemos rutas yo creo así mejor o antes de lo de los jefes como tal hago las rutas hago los el coliseos y tal así que venga metro congelado let's go venga no vamos a molestar al compañero que está viniendo bien es lo bueno bien es lo bueno Creo que sin duda, esto va a hacerte lo mejorcito Ojo a esto, a ese panel, me da mucha curiosidad Ven acá, decía Dios Vale Podría haber hecho esto, ¿no? Mejor Pero bueno Vale Tenemos un zaguardo ahí Puedo tragar todos los trenes Mira tú Me gusta mucho este poder, verdad No voy a mentir Ya, si aquí no hay un tercer tren Ya estaba muerto, pero... ¿Por qué? Bueno, a ver, me lo dan por algo Acabo de perder Y este, pero no importa Si me lo dan es por algo ¿Qué me lo dan es por algo? Recordemos eso Va, por esto recordemos que si te dan las cosas es por cumplir objetivos se me está pasando algún tren no, tengo ganas de curirlo después me cago perfecto estas son cápsulas B2 ojo, porque son de color verde básicamente vale encuentra rutas secretas no, no, no 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 dos me faltan dos uno está acá y tres cuatro cinco eso no sé contar gimme 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 vale, vamos bien porque hay el segundo así que nice algo más tiene que haber en una ruta secreta porque porque si me dicen que son más de una por eso digo que una paleta pop a darle 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 ¿Qué es eso? Au ¿Me das algo? No Ojo Va, no es nada O sea, es un cono Pero, ajá Vale, a ver Ñam Pero bueno, un parlante Ingenioso Bueno, un parlante barra amplificador, ¿no? Pero, ajá Bueno, es un parlante, ¿no? Es un parlante, es un parlante Vale Esa capsulita creo que era nivel 1 Bien, bueno, un parante, ¿no? Bueno, un parante, es un parlante, ¿no? perfecto hoy ya lo tenemos todos a ver teniendo en cuenta que lo hacemos todos ya tengo la de los trenes ok pensé que habían más trenes mira dentro del contenedor de la carga gente yo creo que este nivel se va a un manifestante me está tirando piedras no no puto 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 no se puede hacer por aquí bueno gente nivel clinclin clinclin asi que gente eso se merece un buen Like let's go si eso no se merece un buen like no sé que se lo merezca y así que deje su like qué rico bueno no repetir qué rico no tener que repetir el nivel ay qué lindo señor muerto gordo fantasma el fin y nice y el armario bien 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 vamos completando la colección vamos completando la colección perfecto 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 que toca ahora vamos a descubrirlo martempestuoso qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito vale tenemos nuevas rutas perfecto 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 vale entonces ojo hay un nuevo edificio nice pero bueno martempestuoso venga a darle nomás quisiera seguir estando con el poder de la espada metalite pero ajá uuuh podrás rodar el que fue un viento fuerte genial oh eso no sabía vale ya me lo dijeron una vez ya me lo dijeron una vez ya me lo dijeron ya me lo habían dicho ya me lo habían dicho así que el tema de la corrientes de viento ya me lo habían comentado ah sí que 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 perfecto mira y de hecho es que ya me dan el poder acá venga el primero ya me dan el poder aquí mismo así que te indican viejo tienes que usar el poder y por entonces le mande a la uber ACHO ACHO UBER ? Me pregunto cuál será alguna de las misiones ocultas, de momento no me he encontrado ninguna Eso se puede romper Tenemos ahí el anillo Así que vamos a darle Me gusta tres alimentos en el mar, de Mao A ver, agarramos todas las moneditas Porque si las ponen son para algo Ese es el que se la verga Ese es el que se la verga Creo que ahí tengo un alimento más Efectivamente, ahí está Listo Bien, y tenemos dos Escucho otro hueón Va Let's go No lo voy a negar, está bien escondido, está bien escondido Venga, nos vamos, vamos súper bien, vamos súper bien de momento, espero no tener que matarme la lengua Perfecto, ay discúlpenme, en serio Vale, tenemos Este es Formosia aquí Mira tú ¡Oh, bien! ¡Oh! Fuego dragón O sea que el modo dragón es la evolución del fuego Se viene A ver Ah, espérate, no Creo que esto simplemente era para esto, así que Lo dejamos de estar No No, ostia Ven acá Ojo Ojo Adéntrate en la sala subterránea secreta Ok Ok Va, tú eres para darme el poder, no más Vamos 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 Ojo Eso es Perfecto Perfectísimo Ojo que aquí te dan el último El ultimito Me falta una cosa Me falta una cosa Ay, me faltó algo Me voy a cortar la lengua Ay, qué hora ha sido Va, vamos a descubrirlo ¿Qué me habrá faltado? ¿Qué me habrá faltado? Es algo de las cosas del comienzo Porque, ajá Mientras más Más abajo, más al fondo Así que, vamos a ver qué fue Encuentra Una cueva resguardada del viento Ooooo Vale Tocará investigar Tocará Tocará dar una vuelta Tocará dar una vuelta Tocará dar una vuelta Pero como tal gente Estaríamos listos Que nos queda Un nivel del jefe Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú El puente El puente se ve interesante Fuera broma Fuera broma Fuera broma Se ve interesante el puente Así que A ver Hay mucha ruta, eh Hay mucha ruta No, a ver Hi Ya la vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Es aquí Aquí Es aquí Es aquí Es aquí Listo Qué lindo se ven Le acabo de quitar toda su comida Betón Vale 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 Ok Listo Lo único malo Es que era algo que estaba básicamente en el principio Pero Ey No pasa nada Perfecto, perfecto, perfecto Ya lo tenemos Ya lo tenemos Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal Vale Pues vamos a A ver la villa Vamos a ver la villa Bueno, la ciudad La ciudad Porque hay un nuevo edificio Amerato ¿Puedo pescar? ¿Se puede jugar el mismo juego de pesca relámpago? Arroja la ven Suelen trapar ejemplares bien grandes Mmm Cierto que tenemos para mejorar el fuego Cierto, 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 cierto Así que vamos a ir directamente a esa hueá Bromate Lo siento Lo siento Pero es que Esto yo lo pierdo Vaya ¿Eso es un problema de la habilidad de fuego dragónito? ¿Fuego dragón tino? Pues que esperas Dámelo por el problema Me van a ser ahora Bien, preparándonos Los herramientas Y me pongo a trabajar de inmediato Se viene ¿Qué pide dragónchito? ¿Qué pide dragónchito? Si Bueno, como no tenemos nada más que mejorar Vamos a hacerlo Let's go Veámoslo Oh, si La habilidad de fuego Que pusiera fuego dragón tino Vamos a ver que nos dicen Con el fuego dragón tino puedes mantener oprimido V para volar Por eh Por volar Pero Muy, pero muy lejos con la bola de fuego Nada más Vale Oh, qué hermoso Oh Ok, no es Como lo que me gusta a mí Que es la La ráfaga La ráfaga Pero si yo lo hago así Al menos tiene más alcance que la llamarada normal Y eso ya me gustaba Y esto, bueno Esto es precioso Eso es precioso la verdad ¿Qué quieren que les diga? Venga Con esta habilidad Y en la zona de pesca Y en la zona de pesca Así bien chill Nos vamos a despedir Solo le vamos a dar ahí Ventilamente A ver A ver A ver A ver A ver Espero Que les haya gustado el video Si por favor Apoyen algún like Dejen un comentario Suscribanse Si no suscríbete 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 Sin más Gracias por ver Gracias por acompañarme Y nos vemos la próxima ocasión Con más Kirby Y la Tierra Olvidada Hasta la próxima Y adiós Jeep Fuera